Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Queridos hermanos Nos reunimos hoy en parte de la novena patronal En torno a la mesa del altar de la palabra Para celebrar de modo particular La ordenación laconal de Fabricio Quien ha sabido responder con amor y entrega Al llamado de nuestro buen Dios Nos ponemos de pie Y recibimos cantando a Mons. Luis Que es especial en esta celebración Cantamos el canto número uno ¡Gracias! 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 dar gloria a Dios. Por eso oramos por él, oramos por su familia, oramos por esta comunidad, por el seminario que también lo fue acompañando y preparando, por todas las personas que han estado de algún modo presentes en el camino de su vocación. Y oramos también por todas nuestras intenciones particulares. Ahora nos disponemos interiormente a participar de estos santos misterios y lo hacemos pidiendo el perdón de nuestros pecados. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores humillados. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de 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 nosotros. Jesús, ten piedad de nosotros. Con tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor. Dios rey se es gran, Dios Padre, todopoderoso Señor, y lo único Jesús Cristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú me quitas el pecado del mundo Te unieras de nosotros Tú me quitas el pecado del mundo A quien te muestras suplicas Estás sentado a la derecha del Padre Te unieras de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 porque tú irás a donde yo te envíe, y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Cantaré eternamente tu amor, anunciaré tu nombre a mis hermanos, porque tú me has dicho, mi amor será eterno. Mi fidelidad está en el cielo, cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Encontré a David mi servidor, y lo ungué con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él. Y mi brazo lo haga poderoso, cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Mi amor lo acompañará, su poder crecerá, causa de mi nombre. ¡Gracias, Señor! Extenderé su mano sobre el mar, y su derecha sobre los ríos. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza el rito de ordenación. El candidato a diaconado es presentado al obispo. Permanecemos de pie. Acérquese el que va a ser ordenado diácono. Carlos Fabricio Ponce. Aquí estoy. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes competirálo, doy fe de que es digno. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro para el orden diácono. Amén. Amén. Aleluya. 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 Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Podemos decir que hoy aquí se concreta la historia de una vocación, la de Fabricio. Y se concreta, aunque todavía esa vocación siga realizándose hasta el último día, porque hoy Fabricio recibe el llamado de la Iglesia, responde a este llamado y recibe el orden sagrado en el grado del diaconado, que lo hará colaborador del obispo, colaborador del presbiterio, que lo hará parte del orden de los diáconos. Gracias a Dios tenemos aquí presentes cinco diáconos permanentes que han recibido la ordenación hace muy poquito. Y bueno, están en sus comunidades, tienen sus familias, pero también están en sus comunidades sirviendo como Jesús, que no vino a ser servido si no a servir. Y bien, y en este camino de vocación, cuando le pregunté a Fabricio, bueno, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las lecturas que podemos hacer desde las que propone la Iglesia para este día? Presentó la lectura de Jeremías, del profeta, que cuenta su vocación. Y no sé que seamos, Fabricio, te sentiste un poquito identificado con ella porque la presentante, y creo que de algún modo todos nos sentimos identificados en algo con ese relato. Por eso me pareció una linda oportunidad esta para meditar un poco sobre el camino de una vocación. En realidad, no podemos hablar de el camino, podemos hablar de los caminos, porque Dios a cada uno de nosotros hace un llamado. Como Jeremías, el profeta para las naciones, cada uno de nosotros es fruto del pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario en el plan de Dios. Y Dios tiene sus caminos para llamarnos. Mil vocaciones, las de los laicos en el mundo, pero también algunas vocaciones de especial entrega a Dios, la vida consagrada, el sacerdocio, la vida misionera. Y por eso hoy tenemos aquí la realización de una vocación de especial llamado del Señor. Pero se me ocurrió que nos puede ayudar a todos, incluso quizás a los jóvenes que por ahí todavía se están planteando ¿qué quiere Dios de mí? Les decía, no hay dos vocaciones iguales. Los caminos de Dios son totalmente distintos porque somos distintos cada uno de nosotros y distinto el lugar al que Dios nos destina. Pero sin embargo hay algunas cosas que son más o menos comunes en todo llamado y que las podemos encontrar en este relato de Jeremías, pero las podemos encontrar también en otros relatos que la Biblia nos presenta, de algunos que han sido llamados por Dios a tener una parte especial en su plan. Y las podemos meditar a la luz de Jeremías. Vamos a ver que también esto lo podemos encontrar en nosotros. La vocación, decíamos, hace pensar en la nuestra, en los caminos por los que Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros para confiarnos una misión. Hoy a Fabricio la misión de Diácono, Dios mediante, dentro de poco la misión de Premítero, pero cada uno la nuestra. ¿Y cómo empieza esto? Mira, hay una cosa que yo creo que es común a todos. Y si le preguntamos a los seminaristas, a los diácono, a los previdos que están acá, a las hermanitas, a todos los que tienen una especial consagración te van a decir lo mismo. Que hubo un momento en que Dios irrumpió en la conciencia. Es como que se metió en nuestra vida. A Jeremías, esa palabra le resonaba en su interior. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, yo te había consagrado. Qué bueno es pensar que en este pensamiento de Dios estamos desde antes de que nosotros podamos tomar cualquier decisión. Es más, desde antes de que existamos. Pero claro, cuando Dios se mete así en nuestra conciencia, ¿qué es lo primero que nos pasa? Aquel que es elegido se asombra. Yo puedo pensar en mi propio camino vocacional. ¿Cómo es esto? No entendemos bien de qué se trata. Y quizás tenemos que empezar a preguntar. Pero Dios de entrada es como que nos está diciendo, mirá, yo te quiero para esto. Y nos confía una visión. A Jeremías, Dios le dijo, yo te había constituido profeta para las naciones. No le imagino al pobre Jeremías, profeta para las naciones. Señor, para mi pueblo, todavía te lo podría aceptar. Pero un mensaje que tiene que trascender. Y claro, cuando te aparece una cosa de esta, uno dice, no, esto no es para mí. Quizás vos, nosotros en algún momento dijimos eso. No, esto no es para mí. Pero entonces es allí donde aquel que es elegido como Jeremías se resiste, se siente demasiado limitado, demasiado pequeño para dicha misión. Y Jeremías recién lo escuchábamos en la lectura. Le dice a Dios, dice, ah, no, Señor, mirá, no sé hablar porque soy demasiado joven. Dime la excusa. Pero un día le habrá dicho a Dios, mirá, si no sabés hablar, podés aprender. Es como el chiquito que de a poquito va pronunciando sus primeras palabras. No, no dice esto el texto, pero sí lo que nos dice es que el Señor tiene la última palabra. Ahora, todos nosotros le ponemos excusas al Señor, ¿eh? Llamamos a otro, este es más puerto, este es más santo, este es más capaz, este, mirá, qué entusiasmo apostólico que tiene. Mirá, no, Señor, aquí ya está, me. Pero el Señor sigue golpeando la conciencia. Y el Señor, decíamos, es como que pronuncia la última palabra, pero es una palabra de ánimo, una palabra de respaldo. A Jeremías le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Ah, si el Señor te llama por grande que sea, el Señor está con vos. Más tarde, mucho más tarde, San Agustín diría esto con otras palabras, pero también muy sabias. Algo así, cuando Dios pide algo, antes te da lo que te pide. Entonces, lo que tenés que hacer, decirle sí, podríamos añadir nosotros, porque ya el Señor te lo dio, está con vos. Y no hay modo de escaparle al Señor. Y Dios se lo dice tajantemente a Jeremías, ¿eh? Dice, tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Sí, hay modo de escaparse. Es cuando la voluntad dice no. Pero, ¿podemos decirle no? La obra va a ser siempre del Señor. Podemos nosotros dar el paso para la misión que se nos confía. El relato de hoy de Jeremías termina diciéndonos así. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Lo que vas a anunciar es la palabra del Señor. Vos también que vas a predicar. Nosotros, me toca hoy. Dios quiera que todo lo que pueda estar diciendo sea lo que el Señor quiere que diga. Por eso cuando tenemos que hablar le pedimos al Señor, Señor, dame la gracia de poder pronunciar lo que vos querés que tenga que decir, lo que la gente necesita que se le diga. Bien, las palabras en nuestra boca. Pero, ahí podríamos preguntarnos, si nos vamos más allá de Jeremías, nos preguntamos, ¿y dónde, y cuándo, en qué circunstancias habla el Señor? Y el espacio en el que Dios, en el que irrumpe la llamada de Dios en nuestra vida es muy variable. Simplemente recuerdo a alguno de los grandes personajes de las vocaciones que encontramos en la Biblia. En el caso de Moisés, Dios los ama mientras están cuidando las ovejas de su suegro. Una vida tranquila. Sí, con toda la dureza del desierto, pero no más un problema que ese. Y ahí Dios los ama. Y los saca de así. Samuel. Samuel es llamado cuando todavía es niño. La llamada del Señor puede llegar muy temprano en la vida, ¿eh? Yo no solamente puedo decir que la llamada del Señor me empezó a golpear muy tempranito, aunque después la respuesta la difería hasta que termine la escuela secundaria. Pero ya de temprano el Señor me estaba diciendo algo. Y Samuel es un niño que vive en el santuario de Siló, ahí al cuidado de Elí, de este anciano, y cuando escucha la llamada no la entiende. Y es precisamente Elí, el que lo ayuda a discernir, es el Señor el que está hablando. Es responder así, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué bueno es saber que hay quienes nos pueden ayudar a discernir la llamada. Elí, el Iseo, otro profeta, es llamado cuando está trabajando con sus jueces. Y sacrifica a los jueces y quema todo, pasa un asado y se va. Isaías, muy distinto, de gran profeta, encuentra su vocación en el templo participando de una impresionante liturgia y en el esplendor de la celebración escucha el llamado. Es aquí el otro profeta. Se halla entre los deportados de Babilonia, un pueblo que ha sido arrancado de su tierra, que ha dejado un loco, donde ya no tienen príncipes ni sacerdotes ni nada, están en tierra extraña y donde quizás a Ezequiel ni siquiera se le hubiera ocurrido que podría hacerse presente al Señor. Y así el Señor lo llama. Pero podríamos pensar también en el Nuevo Testamento. Y estamos celebrando la novena de la Virgen. Y el llamado de María, miren, es de suponer que María, como buena muchacha judía, está en su casa, ocupada en los oficios domésticos cuando Dios la llama. Es las cosas de todos los días. Y ahí errumpe Dios. Y podríamos seguir con las vocaciones del Nuevo Testamento. Simón, Andrés, Santiago, Juan, escuchan la voz de Jesús mientras están en su tarea de pescadores. Mateo, cuando está ocupando en aquella despreciable tarea de cobrar impuestos para el poder imperial y quizás con su corazón muy apegado al dinero y ahí el Señor nos acude y vamos. Tu vida es para otra cosa, no para esto. O el mismo Saulo, que es llamado mientras persigue al mismo Jesús en la persona de los cristianos, los persigue para encarcelarlos. Y ahí el Señor le pegó el sacudón. Es decir, todo lugar, todo tiempo, toda circunstancia son aptos para escuchar la voz de Dios que llama a colaborar en sus proyectos. La experiencia, volvamos ahora a Jeremías por un momento. La experiencia personal de Jeremías lo ha sacudido tanto, lo ha impactado tanto, que él pone antes de su propio nacimiento la decisión de Dios de llamarlo al ministerio profético. Es gracia. Las circunstancias pueden ser cualquiera. Y las circunstancias que hemos sido llamados cada uno de nosotros quizás son totalmente distintas de estas pocas que nos ha contado la Biblia y que ahora hemos recordado. Pero ahí pasó el Señor. Nuestra vocación. Pero hay otra cosa. Hay que recordar que Dios solamente propone, invita, pero no condiciona, no obliga a nadie. Por encima de todo está la libre voluntad de la persona que puede decir sí o no a esa invitación. No es fácil decir un sí de manera incondicionada al llamado de Dios. Claro que no es fácil. La misión inherente a la vocación siempre es superior a las fuerzas de cualquier ser humano. Pero tenemos la iglesia que ora. En el caso de la vocación sacerdotal, la iglesia que me ayudó a madurar, la familia donde uno empezó a caminar en la fe, el seminario, las comunidades donde uno fue realizando su apostolado. ¿Cuántos hay que nos ayudan? Sin embargo, a pesar de que la misión puede superarnos, y aquí está el aliciente para decir que sí, la misión no es nuestra. No es del apóstol, no es del profeta. La obra es de Dios. El elegido es simplemente un misionero, un enviado, un apóstol, por el cual Dios hablará y llevará adelante su grande salvación. Por eso nos entregamos a Él. No significa esto, o sea, somos un instrumento en manos de Dios, sí, pero esto no significa que la persona elegida no cuenta, o que pasa a ser como un títer en las manos de Dios, no es todo lo contrario. Si somos capaces de decir sí al llamado, es porque podemos hacer uso de la razón, de la voluntad, de los sentimientos, de nuestras capacidades, de todo lo que somos y el Señor nos ha dado para dar ese sí. Y esto lo vamos a seguir ejerciendo en el desarrollo de la propia vocación. Pero siempre hay que recordar, y especialmente vos, familia, hoy en el día de tu ordenación, siempre hay que recordar a quién se sirve y en nombre de quién se habla y se actúa. De lo contrario, el ministerio podrá hacer cualquier cosa, desaparecer yo, menos un ministerio del Señor. Y este ministerio, como lo proclamaba el Evangelio que hoy hemos leído, no sé por dónde está, pero como el Hijo del Hombre decía así, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Diácono, se terminó, pedimos por vos, seguimos orando, pedimos por tu familia, pedimos por las vocaciones, los chicos que están en camino, y quizás los que aquí se estén planteando también este camino, es que la voz del Señor resuelve, no importa dónde estás, el Señor va a estar siempre cerca tuyo, en la misión o en el llamado. Los invito, antes de comenzar ahora, los ritos propios de la ordenación, a que meditemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho por la vocación del profeta, y lo que nos dice este acontecimiento que estamos celebrando, y esto lo hagamos oración en presencia del Señor. Gracias. 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 Manifestará ante el obispo y la comunidad su propósito de desempeñar fielmente el ministerio que hoy recibirá. Será interrogado sobre el propósito de recibir el ministerio, de observar el serivato y de guardar obediencia al obispo y a sus sucesores. Gracias. Querido Fabricio, antes de acercarte a recibir el orden del diaconado, manifiesta delante de la comunidad tu propósito de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio diaconal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieres vivir el misterio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol, y proclamar esta fe con la palabra y las obras según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres observar durante toda tu vida el serivato por el reino de los cielos, como signo de tu consagración a Cristo y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. ¿Quieres conservar e incrementar el espíritu de oración propio de tu modo de vida y celebrar fielmente y con espíritu en la liturgia de las horas, según tu condición, junto con el pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo? Sí, quiero. ¿Quieres imitar siempre el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre administrarás con tus manos? Sí, quiero con la suba de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, quiero. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su bendición sobre este Hijo suyo, a quien eligió para el sagrado orden del diaconado. Los ponemos de rodillas. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios Ruega por nosotros, santos ser Ruega por nosotros, santos seros más Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios Ruega por nosotros, santos ser Ruega por nosotros, santos ser Ruega por nosotros, ruega por nosotros San Gregorio Ruega por nosotros, santos ser Ruega por nosotros, santos ser Ruega por nosotros, santos ser Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Cecilia, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Agustín. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santo Francisco y Domingo, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Ignacio de los Lola, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Juan Bosco. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Roque González. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Juan Pablo II. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Teresita. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Rosa de Lima. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Clara de Asís. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Rafaela María. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santos Francisco y Jacinta. Ruega por nosotros, 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 Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. De ataque a la lucha. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Todos los santos y santos de Dios. Ruegan por nosotros. Ruega 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 por nosotros. R Líbranos Señor Por tu muerte en la cruz Líbranos Señor Líbranos Señor Por la venida del Espíritu Santo Líbranos Señor Nosotros que somos pecadores te pedimos Escucha Señor Nuestra oración Para que bendigas A tu santa iglesia Escucha Señor Nuestra oración Para que bendigas Y conserves al Santo Padre Escucha Señor Nuestra oración Para que bendigas Para que bendigas A nuestro obispo Y a todo el creno Escucha Señor Nuestra oración Para que bendigas A este elegido curso Escucha Señor Nuestra oración Nuestra oración Para que bendigas Para que bendigas Nuestra oración Nuestra oración Nuestra oración Nuestra oración Cristo Nuestra oración Cristo Nuestra oración 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 Palabra Palabra Saliduría Y fuerza Tuya Con providencia Eterna Todo lo proyectas Y concedes En cada momento Cuanto conviene A tu iglesia Cuerpo de Cristo Enriquecida Con dones Celestiales Variados Articulada Con miembros Distintos Y unificada En la admirable Estructura Por la acción Del Espíritu Santo La haces Crecer Y dilatarse Como Templo Nuevo Y grandioso Como un día Elegiste A los levitas Para servir En el primitivo Tabernáculo Así ahora Has establecido Tres órdenes De ministros Encargados De tu servicio Así también En los comienzos De la iglesia Los apóstoles De tu hijo Movidos Por el Espíritu Santo Eligieron Como auxiliares Suyos En el ministerio Cotidiano A siete varones Acreditados Ante el pueblo A quienes Orando E imponiéndole Las manos Les confiaron El cuidado De los pobres A fin de poder Ellos Entregarse Con mayor empeño A la oración Y a la predicación De la palabra Te suplicamos Señor Que atiendas Propicio A este Tu siervo A quien Consagramos Humildemente Para el orden Del diaconado Y el servicio Del altar Envía Sobre él Señor El Espíritu Santo Para que Fortalecido Con tu gracia De los siete Dones Desempeñe Con fidelidad Del ministerio Que resplandezca En él Un estilo De vida Evangélica Un amor Sincero Solicitud Por pobres Y enfermos Una autoridad Discreta Una pureza Sin tacha Y una observancia De sus obligaciones Espirituales Que tus mandamientos Señor Se vean reflejados En sus costumbres Y en el ejemplo De su vida Suscite la imitación Del pueblo santo Que manifestando El testimonio De su buena Conciencia Persevere Firme Y constante Con Cristo De forma que Imitando En la tierra A tu hijo Que no vino A ser servido Sino a servir Merezca estar Con él En el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Nuestro hermano Ya es diácono Por eso Se le impone Aplausos 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 Fabricio Fabricio Recibe el Evangelio De Cristo Del cual Eres mensajero Cree lo que lees Enseña lo que crees Y practica lo que enseñas Amén El Obispo Entregó al diácono El libro De los Evangelios Con el cual Cultura Aplausos 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 ¿Qué te puedo dar Que no me hayas dado Tú? ¿Qué te puedo decir Que no me hayas dicho? ¿Qué puedo hacer por mí? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que hago es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé. Una estola diaconal, obsequio de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Itatí. La comunidad escolar de Nuestra Señora de Itatí ofrece las oraciones de las familias por Fabricio y un trabajito muy especial del nivel inicial. También ofrecemos los frutos del pan y vino y con ellos toda nuestra vida. Cantamos el número 6. La comunidad escolar de Nuestra Señora. La comunidad escolar de Nuestra Señora. La comunidad escolar de Nuestra Señora. Señor, aquí estoy. Señor, tú sabes cómo soy. Nuestra Señora. La comunidad escolar de 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 Nuestra Señora. para que nos ayude a su nombre, para que nos ayude a todos a la iglesia. Padre Santo, tu Hijo quiso alabar los pies a sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia y al ofrecernos como víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y en amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Omnipotente y Misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio según la viva tradición apostólica, conservada en tu pueblo que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios con variedad de dones y carismas para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios el universo, Dios el universo, que nos entienda en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el robe del Señor, Hosanna en el cielo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por vuestra inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Isla a ti, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Luis Armando, al Orden Episcopal, a los presbíteros, a este hijo tuyo, Fabricio, que ha sido ordenado hoy Ministro de la Iglesia, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado aquí en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Especialmente hacemos presente al Padre Pedro Duarte, un ador de esta comunidad. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la bonedad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a los sentimientos filiales de Jesús, también nosotros oramos a nuestro buen Padre Dios, diciendo, Amén. 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 nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con usted y con tu Espíritu en el Espíritu de Jesús resucitado podemos darnos un saludo de paz gracias gracias Gracias. Corredo de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Corredo de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Corredo de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad, 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 en Este es Jesús, entregado por nosotros como Cordero Pascual Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor El Señor, un sentimiento de mentes en mi casa Pero una palabra tuya faltará para sanar Nos acercamos a comulgar sabiendo que nos hacemos todos uno con Cristo Rostro visible de la misericordia de Dios Padre Señor Jesús, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente unirme a ti Mas como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente en mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te adoro, te abrazo y me uno íntimamente a ti No permita Señor que jamás me aparte de ti Canto número 7 Amén Amén Si no lo aguante de ti C united Si tu voz me queda adentro No temas a restarte Porque conmigo yo estaré No temas a dulcear Porque en tu boca yo habrá Me encargó y mi pueblo Para arrancar y derribar Para... Para arrancar y derribar Para arrancar y derribar Lo que quieras de mí, hagas en mí, hagas en mí. Hacas en mí, se como tú quieras, hagas en mí de tu manera. Habrás en mí como tú quieras, hagas en mí lo que tú quieras. Hagas en mí, hagas en mí, hagas en mí lo que tú más quieras, no esté lo que no esté, hagas en mí. Padre, concede a tus hijos, alimentados con esta Eucaristía, ser fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para gloria tuya y salvación de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor, que te hizo dispensador de sus sacramentos, te concede a ser imitador de su Hijo Jesucristo para ser en el mundo ministro de unidad y de paz. Y a todos ustedes que están aquí reunidos, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes del envío, les quiero agradecer. María cuando dijo hágase, inmediatamente lo que escuchamos de ella es, mi alma canta la grandeza del Señor. Y hoy mi alma canta, y este cantar a Dios canto por ustedes. Canto por mi familia, canto por esta comunidad que me dio a nacer, canto por la Diosa, si se entera que nos vio en este caminar. Canto por mis amigos, por mis hermanos, por mis amigos seminaristas, por mis hermanos sacerdotes. Y canto por la comunidad de San José, que fue la que me está abarcando en este último tiempo. Esos fueron acompañando este último proceso formativo, y me van a seguir acompañando. Así que, gracias. Y como decía Monseñor, nosotros necesitamos, en el camino vocacional, que alguien nos acompañe. Y yo agradezco de corazón a todos los sacerdotes de esta comunidad que han pasado. A todos. Desde el Padre Roseno, que me bautizó. Desde el Padre Temón, que andaba por ahí también. Desde el Padre Gigi, que también fue vicario. Y con quien empezó a ser monaguillo. Con el Padre Luis y el Padre Pedro, que seguramente nos estarán acompañando desde el cielo. Por el Padre Daniel, gracias, quien fue el Padre para mis hermanos sacerdotes. Gracias de enorme y nos unimos en oración para pedir por nuestro Padre Cachito. Que seguramente se alejó con esta ordenación y me acompañó espiritualmente. Y bueno, que nuestra vida siga cantando con María. Que nuestra vida siga haciendo un canto de alabanza a Dios por tanto que hace. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz. ¡Vamos a la iglesia de Dios! 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 Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado